Saludos amigos, tenemos el prestigio de hablar desde el estudio Willy Rodríguez en la Z101 donde todo empieza y nada termina porque es una conexión permanente con la conciencia nacional, con la conciencia de un pueblo. Los sabios en la Z como ya hemos repetido tantas veces nació para ayudar, contribuir, a conformar una ciudadanía responsable que participe en el debate político, en el debate social, en el debate económico, en el debate medio ambiental, científico, mejor formado, mejor informado, porque la democracia aplasta o permite que se aplaste a los desinformados, a los que no tienen voz, a los débiles. La democracia es el sistema, tal vez el menos malo de todos los sistemas, para que el que tiene fuerza hable con más vigor, por eso tienen que ser los gobiernos que son sostenidos y pagados por la clase media y los trabajadores que son la mayoría, porque las minorías ricas, las minorías empresariales, suelen no pagar impuestos o pagar muy pocos impuestos, porque entonces hay que estimularles para que creen más empresas y en eso entonces uno de los mayores estímulos es que no paguen impuestos. Entonces, estamos en la de nunca acabar los de abajo, que son los que necesitan del poder y estímulos para poder producir más, terminan no recibiendo los estímulos porque se les dan al 30% con más poder económico de la sociedad y entonces ese 30% termina pagando muy pocos impuestos porque se les exime por esto, por aquello, los combustibles a los que nos explotan el oro, les regalamos encima de ello, mediante unos contratos leoninos, nuestros yacimientos de oro para que no los exploten, nos paguen pocos impuestos y encima de eso les exoneramos. Oigan, oigan, que famosas políticas de desarrollo y de crecimiento económico. Le regalamos los yacimientos, pero oigan, que hay yacimientos, níquel, oro, plata, cobre, se los regalamos porque la permisología no se hace mediante subastas. Entonces lo adquieren, como se dice en inglés, for free, de gratis. Pero encima de eso entonces se les dan unos incentivos. Usted no va a pagar impuestos sobre los combustibles, ni sobre la maquinaria, ni sobre esto, ni sobre lo otro, ni aquello. Y encima de eso, como este no es un país con mucho conocimiento, ni este es un gobierno que tiene mucha tecnología, usted ahí casi no va a tener supervisión, usted va a hacer lo que usted quiera. Y entonces le firmamos unos contratos para que el Estado sea el responsable del pasivo ambiental. Y como ahí habían unos pasivos ambiental, ni siquiera le exigimos a usted que lo remedie antes de empezar a explotarlo, sino que el Estado cuando usted se vaya va a ser el responsable de remediarlo. Y encima de ello se le permite también a todas las familias que nacieron por ahí, que son los únicos dueños originarios de esas riquezas. El Estado con su milicia y su policía y con sus tribunales los somete al orden para que tengan que permitir esas explotaciones y le pasen las patanas llenas de oro, plata, ferroníquel, por encima de bohíos de gente que no sabe a veces ni leer y escribir. Vaya democracia, vaya cosa bonita esta. Entonces, por eso, por lo menos nacen en programas como este, en emisoras como esta, programas que se convierten en tribuna para defender los intereses del país. Los intereses de la mayoría. Porque incluso los que quieren explotar eso de la peor manera y engañar la mayoría son parte del país. Entonces, lo mejor es que digamos la mayoría del país. Por eso agradecemos a bienvenidos Rodríguez, a su equipo, que seamos aquí, los sabios en la Z, un espacio donde se garantice la expresión del pensamiento, de las ideas, y donde se pueda criticar abiertamente. Queremos hacer una observación. Tenemos un amigo, un compadre, José Guzmán Grullón, muy dado a las investigaciones de una gran inteligencia. Ahora atraviesa por una dolencia que esperamos que supere, pero eso no le ha detenido a él de sus investigaciones. Y dice haber encontrado el polígono de las Tierras Santas en el Cibao Central. Nosotros no necesariamente creemos en sus hallazgos, lo admiramos, eso sí. Pero así como una vez nosotros estábamos andando por el mundo, dando seguimiento a las investigaciones que en distintos países y centros de investigación se hacían de los sulfuros de la antigua Rosario Dominicana, que son los mismos sulfuros de la hoy Barrett Gold, Gold Corporation. Porque esos sulfuros se supo cómo aprovecharlo y extraerle el oro y la plata, porque durante cinco años, la Rosario Dominicana, la anterior empresa que explotaba el oro y la plata, pero de los minerales oxidados, que era la capa de mineral que estaba encima de esta negruzca, que hoy se explota. Y nosotros éramos vicepresidente del Consejo de Directores, a nombre del Banco Central de la República Dominicana, que a su vez era co-dueño de la mina. Entonces, teníamos que ir a varios laboratorios en el mundo para dar seguimiento a los avances de las investigaciones mineralógicas, metalúrgicas, que se estaban haciendo. Íbamos a Suecia, a Scalaftian Bulletin, el norte de allá, íbamos también a Canadá, a Canadá íbamos a la Caratini, pero también, digo, a una serie de centros, dentro de los cuales estaba Lakefield Research, cerca de Toronto. También íbamos a Richland, allá en en el estado de Washington, cerca de 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 su capital. Y entonces allí el Battelle Memorial Institute, uno de los centros de investigación más grande del mundo, cerca de Seattle, en Richland, pues nos hacía también investigaciones en Arizona, en Tucson, Arizona, Pincock, Allen & Holt, una compañía también de investigación, y en Colorado, en Colorado teníamos Hazen's Research, y también la misma Colorado School of Minds. Nos hacían una serie de investigaciones y entonces teníamos que ir cada tres meses a saber cómo avanzaban. Y en el aeropuerto de Nueva York o de Toronto alcanzamos a ver un libro que se titulaba The Carriots of the Gods, Los Carruajes de los Dioses, by Erich von Däniken, un suizo, supimos después, ganó más de 20 millones de dólares con ese libro, y fue que él se fue al Perú, y junto a Juan Moguiz y otros peruanos hicieron visitas, indagaron en cuevas, en monumentos naturales, dentro de los cuales estaba Nazca y todo esto, y postularon la tesis de que los extraterrestres habían estado allí, habían trabajado allí, y publicó ese libro, porque muchos de los monumentos que él analizaba, Erich von Däniken, no pueden haber sido construido por el hombre, no hay formas de que hubiese tecnología mil, dos mil años atrás para hacer eso, y entonces reveló cosas increíbles, prácticamente hijas de la imaginación. Entonces, si Däniken tuvo el derecho de publicar sus ideas, porque José Guzmán Grullón no puede publicar lo que él ha dado en llamar, que ha encontrado el polígono de las Tierras Santas en el Cibao, en relación al varón de la Atalaya, de aquel José Guzmán, José Guzmán, creo que Meléndez, que se ha convertido en mito y leyenda, del que vienen las famulosas creencias de una serie de riquezas y de cosas, pero sobre todo circunscrito al área religiosa. ¿Qué queremos decir? Que el próximo domingo él tendrá unos 10 o 15 minutos para que nos adelante algo de sus, de los dos primeros capítulos de su libro, que luego publicará in extenso. Hoy también queremos hablar de nuestra actitud como proponente del partido, hoy partido revolucionario moderno, como alto dirigente de esa organización que vio un poquito más allá de la curva, de la necesidad de salir de aquel, aquella prisión en que nos había lanzado el pacto de las corbatas azules de Miguel Vargas y de Leonel Fernández, que negoció la compra del PRD, ponerlo al servicio del partido, dominar, sojuzgar, someter, convertir en peón al partido que había sido escuela de democracia, templo de libertades y de principio, que era el partido revolucionario dominicano, y un grupo que nos oponíamos a esos pactos y a esa forma antidemocrática de dirigir la política del país. Entonces, nos opusimos, fuimos a los tribunales, y ya el Tribunal Superior Electoral, cuyos miembros habían sido electos como producto de ese pacto donde se dividieron, repartieron los jueces del Tribunal Superior Electoral y de los demás jueces, entre estas dos personas ya mencionadas, y bueno, entonces, nosotros nos convencimos de que había que crear otro partido, porque ya ese había sido comprado, secuestrado, ese no podía ser. Por esa razón, nos consideramos, y muchos consideran que nosotros somos pioneros, este, profetas de lo que hoy es el PRM, que entró ya al The World Record Guinness, al libro Guinness, por haber alcanzado el poder antes de seis años. Ahora bien, hoy ese partido, nuestro partido, celebra una convención extraordinaria, y quisiéramos que fuera para fortalecer los derechos democráticos de su militancia, que en su artículo cien ceros, ciento seis, los estatutos señalan que todos los dirigentes y los candidatos a cargo de elección popular son electos por el voto secreto, directo y universal, no por asamblea de delegados, ni por plenarias, ni plenos de dirigentes, donde el que está en el poder, manda porque la mayor parte de esa, la composición de esos órganos van a ser funcionarios, que porque sean parte del, la corriente en el poder, o por defender sus cargos o su sueldo, o porque están de acuerdo, forman órganos donde se va a señalar con el dedo a los próximos dirigentes del partido y a los próximos candidatos, y esto sería la estocada mortal a cualquier partido, a cualquier partido, no al PRM, el que está en el poder cree que no, pero si yo lo estoy haciendo bien, ¿por qué tengo yo que dejar? No, es que si hay democracia, la democracia es para vivirla ahora, no mañana, cuando usted no tenga poder. Si ayer fue bueno elegir todos los dirigentes por votos, si los que hoy son dirigentes del partido fueron electos por votos, entonces, ¿por qué ahora la trapizonda de incluir en el artículo 106, que además de esa forma, también puede ser por asamblea de delegados o por plenos de dirigentes, pero todo el mundo sabe para qué será eso, porque ¿quiénes van a decidir eso? El grupo, que puede parecer mucho, pero de los funcionarios, de los que hoy están disfrutando, que es una minoría minimorum, porque aquí sabemos, en el PRD, el PRD una vez estaba dominado sus órganos por don Antonio Guzmán, por su corriente, pero las bases estaban con Salvador, Jorge Blanco, nos fuimos a unas convenciones por votos, que no fue totalmente, 100% por votos, sino votando 13 personas por cada comité de base, pero fue mínimamente democrática y la gente que estaba en el poder fueron barridos, y Salvador emergió cuando se creía que no tenía, pero ¿y cómo va a ser si todos los dirigentes importantes, todos los ministros, todos los funcionarios, todo esto, son de don Antonio, ¿cómo? No, así no es, así no es, entonces, la democracia no es cuando a mí me conviene, eso que le pasó al PLD, le puede pasar a cualquiera si hace lo que hizo el PLD, no estoy hablando de la parte de la corrupción y de la impunidad, que hasta ahora, nuestro partido y nuestro gobierno está dando cátedra de transparencia, funcionario que mete la pata, el único que no ha podido ser considerado valorado es macarrulla, el único, pero los otros en siendo, entonces se ha dicho, no, pero que esa empresa era su hijo que la dirigía, ¿y de quién es la empresa? Y en una empresa que sea mía, o de, se puede hacer el que sea de que presidente o gerente, lo que él quiera, si yo no estoy de acuerdo, por favor, hay ingenuidades que no deben presentarse como argumentos. Bueno, entonces, nosotros queremos decir que la actitud que estamos asumiendo de defensa de principios y valores, tal vez para muchos sea nueva, porque antes como que no nos tomaban en cuenta, o no leían lo que nosotros decíamos y pensábamos, y eso es posible, porque habían otros actores, el PLD tenía más relevancia, todo lo que decían los funcionarios del PLD, y hoy subdividido en las fuerzas del pueblo, que es lo mismo, ellos, las voces y las opiniones de ellos, eran las que se tomaban en cuenta, a nosotros mucha gente nos tomó como desapercibido, pero desde que nosotros ocupamos el secretariado técnico de la presidencia, jovencito, a los 29 años, en el gobierno de Salvador, Jorge Blanco, venimos nosotros marcando la diferencia, pero antes de eso, en 1975, oiga lo que voy a decir, en 1975, se perdieron unos lingotes, nosotros acabábamos de venir de estudiar en el exterior, pero como experto en minería y ingeniería química, se perdieron unos lingotes de la Rosario, de los primeros, y el presidente Balaguer dio órdenes al entonces ministro o secretario de industria y comercio, Guido de Alessandro, que Dios lo tenga en gloria a todos, de que investigara eso, y el ministro se puso en contacto con el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas, y la Fuerza Armada designó, delegó, en Ramiro Matos González, el general que ojalá, quiero que tenga buena salud, y quiénes fueron las dos personas, cabeza de esa investigación, Ramón Albuquerque y el general Ramiro Matos González, nosotros entonces, con veinticinco años, y qué dijo el New York Times, que salió en primera página, alto mando del ejército, toma la mina de oro, de la Rosario de inversionistas norteamericanos, ¿por qué? Porque fuimos, detuvimos a los gringos, allanamos sus oficinas, nos llevamos toda la información y de las oficinas de aquí, desde entonces nosotros estamos investigando y defendiendo los recursos naturales del país, y todo, y el bien público, el patrimonio, no es ahora, con el fideicomiso, no es ahora, diciendo no a una reforma fiscal, en un país atosigado por el problema, a punto de reventar, que lo que debe recibir es una reforma social, porque una reforma fiscal es para hacer que la clase media, aplastada, y los trabajadores, y los informales, en medio de una crisis, paguen más impuestos, y ya dijimos aquí, que la parte más próspera de esta sociedad, se les llena de incentivos para que paguen menos impuestos, y mucho entonces, lo que tienen es cuentas offshore, que no es para facilitar negocio, es facilitar negocio y no pagar impuestos, o pagar menos impuestos, y cuando usted está en el poder, si usted no paga los impuestos como deben ser, usted no tiene calidad para cobrárselo a los otros, nosotros eso siempre lo hemos dicho, pero además en el gobierno de Jorge Blanco, usted ve que hoy, orgullosamente, y cuánto placer y satisfacción nos sentimos nosotros, cuando oímos hablar del Parque Nacional Jaragua, del Parque Nacional de Valle Nuevo, del Morro de Montecristi, del Quintespuela, pero ¿y quién fue que hizo eso? A todos los que defienden esos parques, nosotros los estimulamos, pero hay que saber que cuando Alcoa Exploration Company se retiraba de este país, la dueña casi de Pedernal entero, a quien le entregaron la carta diciendo que se retiraban, y donándole todo eso, fue a nosotros que éramos secretario técnico, y entonces, le propusimos al presidente, vamos a devolverle esta carta para que incluyan ahí, presidente, que va, hay que crear un Parque Nacional Jaragua, y el presidente lo aceptó, y llamamos a Patrick, Patrick Huston, que era el gerente general, le dijimos eso, y quien fue que preparó el decreto en 1983, que salió el 13 de agosto, para crear todas esas áreas protegidas, fuimos nosotros, redactado por nosotros, y Miguel Gómez, que era el secretario ejecutivo de CONATEF, la Comisión Técnica, Comisión Nacional Técnica Forestal, que nosotros presidíamos, que era el antecesor del Ministerio de Medio Ambiente, en adición a nuestras funciones, de ministro de Planificación y Economía, y Desarrollo, eso éramos nosotros en ese entonces, jovencitos, y usted puede ir uno por uno, nuestra defensa siempre, cuando fuimos senador, siempre, y todo lo que el presidente Hipólito Mejía presentó, siendo de nuestro partido, si no estaba correcto, lo modificamos nosotros, si lo podíamos modificar, o él los retiraba, y los modificaba, o mandaba un adendo, porque nunca pasó por allí, nada que fuera contrario al intento, y yo reto a alguien que vaya, y a mí fue, a nosotros fue que llegó el primer de todos esos préstamos de Odebrecht, por 261 millones, y porque estaba sobrevalorado nosotros sencillamente, nunca lo pusimos en agenda, durante un año y nueve meses, salimos del Senado y no lo pusimos, pero vino otro, y de una vez lo aprobó, así es que se habla, y nos hemos puesto a todos, a esa vía de desamanar, todos nos hemos puesto, votamos no, a lo de Barrigol, votamos no, todo, ahora que usted no se hubiera dado cuenta que esa era nuestra vida, que usted no hiciera la diferencia de que éramos ministros de Salvador Jorge Blanco, otros salieron desprestigiados, pero nosotros no, porque hicimos las cosas bien, que en el gobierno de nuestro partido del PRD éramos senador y presidente del Senado, y parece que si ahí hubo algo mal, todo fue mal, pero resulta que hubo alguien que no hizo nada de eso mal, y todo lo que estuvo mal dijo que no, y están las pruebas ahí, entonces queríamos decir eso para que alguien no piense, Ramón está lleno de rencor, de odio, de ira, porque no le dieron esto, no, es que nosotros tampoco hacemos nuestro trabajo político, ya a nuestro nivel, esperando de que me dieran un carguito y cosas, a mí me pueden ofrecer y me han llamado varias veces más, para darme, ya no me conviene, ya no me interesa, no lo voy a aceptar, pero no es por rencor ni nada, sino es que creo que puedo también contribuir enormemente dentro de mi partido, fuera del gobierno, porque qué bien que el presidente ahora sale en un anuncio diciendo, no habrá reforma fiscal, pero quién fue que lo convenció a usted, de que eso no procedía, fuimos nosotros, porque él nunca dijo eso antes, él quería hacer la reforma, pero nosotros le demostramos que eso no era viable, ahora con el 30% que nosotros decimos que hay que darlo porque la gente lo necesita y además es de ello y hay muchos ahorros en esa capitalización individual de gente que nunca va a recibir pensión, entonces porque no se le da su dinero ahora, y digo que lo que se oponen, de hecho el estudio y todo demuestra que es porque si es el Banco Central, porque quiere tener los recursos, usarlo, si es el gobierno también, porque entre los dos tienen cerca del 70 o más por ciento de los recursos de la seguridad social, de los fondos de pensiones, lo está usando, pero no este gobierno, todo, desde que esos fondos fueron usables. Y entonces, los grupos de poder, las propias AFP, porque quieren, los fondos de pensiones no fueron para los ricos, porque los ricos no lo necesitan, pero son ellos los que lo están usando. Ah, que haya una voz que diga eso con esa claridad. ¿A quién beneficia? Es a toda la sociedad. Y ahora con el fideicomiso, si no hubiera sido por nosotros y otras voces, hubiera pasado, ya. Y eso es, como dijo el doctor Trajano Potentini, no es una privatización hacer un fideicomiso así sin la ley marco que lo regule, sin haber terminado las auditorías que ha puesto a a decir una cosa hoy y otra mañana, porque el propio presidente había dicho que ahí había mil millones de sobrevaloración en esa planta, hoy, ¿cómo ahora puede enviar un documento donde dice que son dos mil cuatrocientos? Antes de las auditorías, y sin una ley marco, ¿cómo modifica eso después? Si es por treinta años. Pero además, con una fiducia que puede ser cambiada en cualquier momento, y puede entonces caer en mano privada. Pero con una, un artículo, el artículo dos, que dice, que dice el artículo dos claramente que ahí pueden hacer aportes, pueden hacer aportes así, este, fideicomitentes no originarios, sino adherentes, y como con una, como ese fideicomiso tendría que manejarse bajo el amparo de la ley ciento ochenta y nueve guión once, sería bajo una ley de fideicomiso privado. Entonces, hay fideicomisos privados que son muy buenos, que usted con su fortuna, si se siente inseguro, quiera darle seguridades, porque si usted sospecha que sus hijos no se van a entender muy bien, o usted no quiere tener la responsabilidad de administrar lo suyo, y quiere poner a otro que lo haga, y usted pueda crear un fideicomiso, siendo usted el fideicomitente, y entonces dar las instrucciones de cómo usted quiere que se haga, cómo se distribuye, si eso es suyo, haga con eso lo que quiera, pero por favor, y eso se puede hacer bajo el secreto informativo de no darle, pero aquí hay una ley de libre acceso a la información pública, y aquí no se pueden poner las empresas públicas, y precisamente la, una de las más grandes de todas, porque no hay la más grande, porque la refinería maneja mucho más dinero que el dinero que va a manejar este Punta Catalina, y el Banco de Reserva maneja más dinero, entonces, ¿por qué tantos inventos para ponerlo en mano de gente que usted mismo ha dicho que no son confiables? Porque fue el ministro de Minas y Energías que dijo en el 2010 que Celso Marrancini y su equipo habían hecho la administración de la CDE más desastrosa, y entonces, ¿por qué usted pone en mano, las manos más desastrosas, una de las empresas más grandes del país? Es que son demasiado incongruencia, y señalar eso, solo hace bien al país, ¿de dónde una gente saca que yo puedo estar, de qué en contra? No, yo estoy en contra de lo mal hecho, porque yo he hablado en contra de, del presidente, ningún funcionario, y acaso a los presidentes, a los funcionarios hay que aprobarles todo lo que digan, porque la adulonería, el servilismo, es lo que ha hundido este país, porque, ¿quién es que exige servilismo y adulonería? Son la dictadura, ¿quiénes son los tiranos y los dictadores a los que quieren que no se le contradiga? No, eso no es así, nosotros tenemos nuestra alma limpia, y por eso tenemos estos años, no como algunos creen, que como mi hermano Feli era un viejo roble del PRD, nosotros somos de que viejos robles, no, nosotros fuimos funcionarios junto a Milagros, junto a don Rafael Abinader, junto a a Franco a día, pero ellos llevándome veinte y veinticinco años, y nosotros con, con veintiocho, veintisiete, treinta, veintinueve años, y ellos ya con sus sesenta y cincuenta y ocho, entonces, es, es, y es verdad, hemos estado juntos, pero no con la misma edad, no, nosotros, de hecho, nosotros nunca fuimos dirigentes del PRD, y en el mil novecientos noventa, nuestro pueblo en Monteplata nos eligió senador.